1, 2, 3 Jesús vivo está 1, 2, 3 Jesús vivo está Él murió por ti Y también por mí Jesús vivo está Jesús vivo está 1, 2, 3 Jesús vivo está 1, 2, 3 Jesús vivo está Él murió por ti Y también por mí Jesús vivo está Oh, Jesús vivo está Al mundo Dios amó Al mundo Dios amó Su Hijo renocció Su Hijo renocció Nuestro amigo es él Nuestro amigo es él Su amor él nos dio Su amor él nos dio Al mundo Dios amó Al mundo Dios amó Su Hijo renocció Nuestro amigo es él Nuestro amigo es él Nuestro amigo es él Su amor él nos dio Su amor él nos dio Vale 1, 2, 3 Jesús vivo está 1, 2, 3 Jesús vivo está Él murió por ti Y también por mí Jesús vivo está Oh, Jesús vivo está Oh, Jesús vivo está Oh, Jesús vivo está Una vez más 1, 2, 3 Jesús vivo está Jesús vivo está Él murió por ti Y también por mí Jesús vivo está Oh, Jesús vivo está Jesús vivo está Jesús vivo está Oh, Jesús vivo está 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 Gracias por ver el video